En primer lugar estamos muy contentos porque implica la continuidad de los estudios, implica este trabajo sostenido que se viene realizando desde la universidad en la articulación con nivel medio y bueno, una jornada para disfrutar y mostrar todo lo que es la oferta académica de la universidad pública y gratuita. Así que nos parece muy importante y muy valioso que hayan elegido más de 6.000 estudiantes poder participar en estas dos jornadas y compartir con nosotros. Y siempre destacamos que son chicos de la ciudad pero también de la región e incluso de otras provincias. Sí, por supuesto y han venido acompañados con sus docentes, las escuelas han incentivado la participación así que un agradecimiento muy especial a todas ellas y por supuesto, como siempre, el agradecimiento a todos los docentes y los no docentes y las unidades académicas que están participando y colaborando con estas jornadas tan espectaculares porque realmente han sido muy, muy productivas. Y en el mensaje a los estudiantes que están conociendo a nuestra universidad, ¿qué cuestiones se destacan? ¿Cuál es el concepto central que se quiere transmitir? Bueno, principalmente, como decía, universidad pública gratuita, la puesta en valor de la necesidad de la formación en ciudadanía y en conocimiento, la producción científica de las universidades nacionales que ayudan y contribuyen al crecimiento del país. No son logros individuales, sino logros colectivos en las universidades nacionales, cada vez que hay un estudiante que egresa. Así que, bueno, con alegría estamos tratando de que todos encuentren su lugar dentro de nuestra universidad.